Ya. Excelente. Excelente, Mike. Excelente. Me parece muy bien. Mike va mejorando, ¿eh? Le cayó muy bien el aumento de sueldo, ¿no? Sí. Le cayó muy bien. ¿Ya estamos? Ya, ya. Listo. Listo. ¿Qué onda, Mena? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Excelente, excelente el día de hoy. Muy contento por el capítulo pasado nuevamente, porque ahora creo que vivimos en el clavo, güey. Sí, güey. Después de tanto tiempo de estar hablando de temas relacionados con la televisión mexicana. Al fin ya sacamos este capítulo Que tanto estaban esperando las personas Y la verdad es que se notó Se notó bastante Muchas gracias a todas las personas que lo vieron y que nos mandaron mensajito Porque la verdad es que Lo esperaban ustedes y lo esperábamos nosotros Y como dices wey yo me sentí muy bien De ver pues Por fin haber hablado del tema Después de ah y vamos a hablar de esto Y vamos a hablar de esto Y como que nunca hablábamos y ya por fin se habló Al fin se habló Y este puede funcionar como incluso un spin off Un spin off o una secuela Y es raro porque Es innegable separar la política mexicana Y la televisión Como que es de lo que vamos a hablar Nos vamos a centrar ahora en la política mexicana Y todos los cabrosos que hay Pero Maynor wey quisiera sacar el elefante rosa De la habitación de una vez No van a encontrar cosas de narcotraficantes Ni de fraudes De nada porque eso si nos da miedo Y vamos a centrarnos en cosas Este pues Más de este índole de este podcast Y así porque Misterio Paranormal Vamos a hablar más de ese estilo de cosas Pero estamos seguros que lo van a disfrutar Muchísimo Sí claro Tú ahorita me dijiste que hiciste una investigación exhaustiva Y estoy muy emocionado Sí hay muchísimo Muchísima información acerca de De todas estas conexiones Ligadas con Pues toda la La rama como del Ámbito paranormal Y la política mexicana La verdad es que Es muchísimo lo que hay Claro En correlación pues Pero bueno Ya saben que antes que nada Nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube No olviden seguirnos También en Spotify Si nos escuchan por allá Y estamos en todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Estamos en Facebook En Instagram En Twitch En TikTok Y le recordamos nuevamente Como en los últimos capítulos Que se unan a nuestro grupo de Facebook La verdad es que Cada vez se está hallando más gente Y nos está gustando mucho La interacción que se está dando por allá Están cayendo historias muy buenas Al grupo Sí, sí, sí Casos muy interesantes Y pues para eso es Para que vayan a compartirlo Y para que nosotros podamos De ahí mismo Poder tomar sus historias Y traerlas al programa Como el día de hoy Que Como en todos los inicios Bueno Recientes En la mayoría de los capítulos nuevos Están viendo que estamos contando historias De nuestros seguidores El día de hoy Como Es una de esas ocasiones Les traemos Una historia De una Seguidora Que nos manda Un mensaje Desde Venezuela Desde Valencia Venezuela Su nombre es Daniela Márquez Muchas gracias Daniela Por habernos mandado Tu historia Y más que nada Más que una historia Es más Una evidencia De esas que nos gusta Escuchar Pero bueno Aquí les platico Un poco Previo A Pues A Como presentarles la evidencia ¿No? Ajá Bueno Ella Me manda mensaje Y me comenta Que Tiene un audio Que Hace Como Algunos Algunos días Fue enviado Por Por su novio En una Plática entre ellos En Whatsapp En esta conversación En esta conversación Existe Algo Que Se escucha Y que no es como Una evidencia Única Que existe Dentro de De la casa De su novio El audio Obviamente es de él Que se lo manda Ella Y se alcanza A percibir algo Te comento Más o menos Lo que me platica Ella El audio Que les envié Es una conversación Entre mi novio Osmar Ojeda Y yo El 9 de febrero Del 2022 A las 3 1 pm Estábamos conversando Sobre cuotas Que tengo acumuladas De la federación Del colegio De contadores públicos En el minuto 1 Se puede escuchar Pisadas fuertes Y una puerta se abre Y un señor Dice Buenas Mi novio Se queda callado Y le sale La expresión Mierda Y él comenta Que Se encontraba Solo en casa Y el sonido Que salió De la bocina Conectada por bluetooth A la computadora Pues no era Más que O sea Como un fundito Que suena ahí ¿No? En ese momento Todas las pestañas Y todo el contenido De la computadora Estaba silenciado Entonces No pudo haber sido La bocina Que comenta Para Para mí Fue un alivio Ya que Por primera vez Le podía demostrar Que todo es cierto Lo que sentió En su casa Él es muy escéptico Aunque ha tenido Muchas más experiencias Paranormales Que yo Y bueno A mí me encantan Esos temas Pero soy muy miedosa Dice Bueno Voy a presentar El de evidencia Y ahorita Les sigo contando Un poquito más Del contexto De la casa Del novio De Daniela Pero bueno Lo voy a poner Desde el Desde el Digamos El segundo 45 Para que no tengan Que escuchar Todo el contexto Y simplemente Vayamos directo A lo que es La evidencia Si no nos importan Mucho las deudas De esta persona Si no Aparte si Bueno vamos a Vamos a poner Esta parte O sea Esos 60 bolívares Son el mejor Bueno De lo que tenías Ahí Este Como te digo yo O sea Detalladito Era el que tenías Bueno Acumulado O sea Siempre son Más o menos Entre esos Diez Quince Quince Diez O bien Entonces Y así Y claro Y se te acumuló Esa broma Y por qué Más o menos Mierda Este Y por qué O sea Bueno Porque se te olvidó De pagar eso Que se te acumuló Así Y con Vete que acá Va a pasar Algo Bueno No sé Rarísimo Igual que anoche De que me acordé Antes de que No se me olvide Este Anoche La corneta Y eso que no estaba Escuchando nada Es un sonido raro Y ahorita Lo volvió a hacer Y eso que Creo que no tengo Ninguna pestaña Reproduciendo nada De ningún sonido Pues Y no sé Si escuchaste Que suena como Buenas Algo así O gente hablando Pues Mierda Esa otra corneta Es bluetooth Pues No creo que tenga Ok Alcanza a escuchar Algo A ver Vuelvelo a poner Vamos a Vamos a reproducir Nuevamente Este pedazo Y vamos a ir Un poquito más directo A la parte Donde se escucha El sonido Y por qué Más o menos Mierda Este Y por qué Bueno Porque se te olvidó De pagar eso Que se te acumuló así Y coño Es de que acaba Pasado algo Bueno No sé Rarísimo Hay como Un sonido previo No güey Si De hecho Es lo que comenta Que como que Bueno Después en la grabación Ahorita escucharon Que él comenta Que la bocina Como que También emitía Unos sonidos Extraños Y dice Y dice que Es como que Cosas que suenan Así Pero dice No tengo Ninguna ventana Del reproductor De la computadora Abierto Ni nada Reproduciéndose En este momento De hecho Está silenciado Lo que comenta Y se escucha Claramente la voz De alguien Que dice Como buenas O algo así Yo entiendo Como algo Como buenas Bueno Corneta Se refiere a la bocina No obviamente Pero Si Yo creo que Si se escucha algo Él Vive O sea No estaba con nadie En su casa Vive con sus papás De hecho Y Y al verificar Dice que no Que no hay Ninguna persona Ni nada Ok Entonces Bueno Ella también Daniela nos cuenta La experiencia En la casa De su novio Dice que Bueno Que vive en la casa De sus abuelos paternos Ya fallecidos Con su padre Con su hermano Con su cuñada Y su sobrino La casa es grande Y está construida Por piezas Ya que antes Solían alquilar habitaciones Y la plantada baja En el patio Está la habitación De mi novio Con un baño Donde tiene una cocina Y una nevera Hace dos años Durante la pandemia Mi novio En su trabajo Tuvo un accidente Y perdió unos Y perdió unos dedos De su mano derecha Hola Yo iba a visitarlo Los fines de semana Y a cuidarlo Porque su mamá Los cuidaba Y ayudaban En la semana Mientras yo estaba Trabajando Y no vivimos juntos Yo dormía En un colchón Individual En el piso Al lado de su cama No podía dormir Con él Porque Él no podía Mover la mano Y una lámpara Y una lámpara Estaba sobre su mano ¿Cómo, cómo? Una lámpara Estaba sobre su mano Así ponen La verdad No entendía Esta parte Pero ok Ese sábado Estaba haciendo Mucho calor Dormí Prácticamente Con la mano En la lámpara Dice ella O sea Yo me imagino Que tenía Una lámpara Enseguida Y la tenía Como colocada Arriba de la lámpara Recuerdo que La luz de esa lámpara Molestaba mucho Para dormir Se había Se había volteado Boca abajo Y la mano Hacia arriba Al verlo así Me asusté Y lo acomodé Lo observé Para que no se Volviera a mover Y me dormí Al día siguiente Recuerdo lo que pasó Y le comenté Y como siempre Solo le dijo Que estaba loca Y su mamá Su mamá La mamá De él De ella La ignoró Y cambió el tema Pero ¿Cómo? Estaban durmiendo En casa de él ¿O de ella? Estaban durmiendo En casa de él Pero ella también ¿Y por qué la mamá? Él le comentó A su mamá Y la ignoró Y cambió el tema O sea Básicamente dice Que nadie Le ha creído De estas experiencias Y por eso dice Que esta es la primera vez Como que logran Captar algo Captar algo Bueno No sé ¿Qué piensan ahí Los oyentes? Está interesante El audio La verdad Pues muchas gracias Daniela Por habernos mandado Este audio Por haber tomado El tiempo De escribirnos Y pues Muchas gracias Y ya saben Sigan mandando Sus evidencias A nuestro Instagram O a donde guste ¿No? Puede ser en Facebook En Instagram Está interesante El caso Güey Este Dice Daniela Que le han pasado Más cosas ¿No? Aparte de esto Tiene más experiencias Está interesante Que nos siguiera Mandando más Más cosas Este Y pues todo el mundo Está invitado A que nos manden Historias Tanto a nuestro Instagram Al grupo de Facebook Este A nuestros Instagram personales También Que a mí me pueden encontrar Como Castillón Sergio Y a mí como Maynard Cordón Ahí si gustan Nos pueden mandar Personalmente O si gustan Mandar Al Instagram De emisiones Al igual Van a ser contestados Como todo Pero bueno Órale Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ya empezamos Con este tema Que es El lado oscuro De la política mexicana O no sé cómo Lo vamos a poner En este capítulo Pero va a ser Algo por el estilo Así que Vamos Vamos a darle Ok Maynard Pues mira Hay muchas cositas Eh güey Pero quisiera darle Un poquito De Seguimiento Al capítulo Que dijimos Ayer Ayer Es que grabamos Ayer Lo de la Televisión mexicana Pero no es cierto Volviendo con el Tigre Azcárraga Que era El jefe De Televisa Y el fundador De Televisa De esta cadena De televisión Gigantesca De México Que al final Tuvo mucho vínculo Con la política mexicana Güey Aquí estoy viendo Una nota No sé si la tengas Por ahí En donde El Tigre Azcárraga Milmo El padre Eh El mismo Confesó Ser un soldado Del PRI Güey Ok El PRI Siendo Si no eres de México El PRI es el partido político Más este Longeo que ha durado Alrededor de 70 años En el poder En la historia de México Güey Desde que fue la revolución mexicana Y todo esto Hasta el 2000 Que pasó a ser el PAN Y todo esto Pero él Asegura y confiesa Que Televisa Él Él siendo El dueño de Televisa Y el jefe De la comunicación De todo el país Se proclamó como Pues Un soldado Del PRI Güey Ok Lo cual es muy Muy peligroso Pues Este Porque Como vimos en el capítulo pasado A que hace referencia Un soldado del PRI O sea Eso es lo interesante O sea Eh Es lo interesante Porque Que quiere decir soldado Pues no O sea Esto hace ilusión A que al final Él Gracias al Tigre Tuvimos presidentes Como Miguel de la Madrid Güey Como Como Portillo Como Varios presidentes Que al final Lo hicieron un gran papel Como presidentes En el país Este Y el hecho De que él se proclame Como soldado Lo aplica Aplica como que Él los puso Y estaban a su mando Etcétera ¿No? Esto habla un poco De la manipulación mediática Que ha habido Y es totalmente confirmado Pues no Para la gente Que nos está escuchando Y este Este Mira voy a pasar una foto Esta Confesión Güey Al final Se termina comprobando Y voy a poner aquí Una foto Que igual puede ser polémica Porque se encuentra Emilio Oscar Raga El padre Hablando con Salinas de Gortari Salinas de Gortari Uno de los presidentes Más Polémicos De la época Pues contemporánea De México ¿No? Quien Se le adjudican Un montón de cosas Muy oscuras Y muy turbias Este Con relación Al orden Y la justicia De México ¿No? De hecho Pasando directamente A la presidencia De este señor Salinas de Gortari Hay muchas cosas escabrosas Que estoy seguro Que tú también sabes Acerca de cómo Este señor Llegó a ser presidente Pero como te digo Este capítulo No se va a enfocar Tanto en las Transas políticas Y todo esto Sin embargo Si se derivaron Algunas cosas Y teorías Sobre todo Del por qué Salinas de Gortari Llegó a ser presidente Si quieres Este Puedes dar Una instrucción Ahí Y una conexión Más o menos Vamos a hablar De un libro Minor y yo Vamos a hablar De un libro Muy especial Que seguro Nos dio de comer Para este capítulo A los dos Sin embargo Tú me dijiste Que lo abordaste Un poquito más Así que igual Vamos a derivar Del tuyo Pero dentro De este libro Que me puedes repetir El nombre Para la gente Que nos está escuchando Brujos del poder Brujos del poder De José Gil José Gil Olmos Olmos Él en su libro Asegura Él es un reportero Periodista Reportero Que escribió este libro Y ha escrito varios Varios tomos Pero lo que te quiero decir Es que Y conectando un poquito Con el capítulo Que hicimos Hace unas semanas Sobre la brujería En México Él asegura Que varios políticos Dentro de ellos Salinas de Guartarigüe Hizo cierto trato Con brujos De Catemaco Veracruz Así es De nuevo Sale este nombre De este pueblo ¿No? Sí, claro Sí, de hecho Aquí es con donde Se conecta Como lo comentas Con ese capítulo Que hicimos De la brujería En México Que mencionamos Brevemente Que hay ciertos Que había ciertos Nombres importantes Que habían sido Estos son los nombres Exactamente Pero bueno Todo se remonta A Bueno Vámonos A cien Más de cien años Atrás Dale En este En este libro Pues abordan Desde Revolucionarios Que estuvieron Introduciendo El espiritismo En la política mexicana Bueno Voy a mencionar Primero que nada Algunos nombres Que van a estar Escuchando a continuación Para que sepan Que estas personas Están directamente Pues conectadas Con estas historias De Más allá de Pedir trabajos De brujería Literalmente Hacer Ellos mismos Estas prácticas De magia De vudú De santería Etcétera Pero En este caso Francisco I. Madero Es uno de los Precursores O diría yo El principal Precursor Del espiritismo En México Él no trajo La asociación De espiritismo De san pedro Pero Él fue Uno de los Más famosos Y que al final Llegó a ser Presidente Mira Los nombres Importantes Aquí es Francisco I. Madero Plutarco Elías Calles Oh no Si pero yo Hablo del ocultismo En México Ah ok Si claro Este Francisco I. Madero Fue perteneciente De una sociedad De ocultismo Que viene Desde París De un señor Que se llamaba Alex no se que Si No fue tan importante Alex Al final Este Él si fue El precursor De ese De ese movimiento Pero obviamente Francisco I. Madero Le dio vuelo macizo Si Si totalmente De hecho Bueno Hay un capítulo En el libro Que Bueno Voy a terminar De mencionar Los nombres Estos son Plutarco Elías Calles Felipe Ángeles José Álvarez José Luis Ameusca Juan Andreu Almazán Estos son algunos De los nombres Políticos De la revolución Que más se escuchan En relación Al espiritismo Mexicano Y bueno Realizaron Estas reuniones Espírituras Durante más de 30 años Entre políticos Y hombres De alto poder De hecho Pues se dice Que todavía Actualmente Siguen existiendo Este tipo de élites Y este tipo de prácticas Pero ha cambiado Con los años Y se ha transformado En otras cosas Hay un capítulo En el libro Que a mí Fue el que más me gustó Que se llama Madero el profeta Donde Él te Bueno Te hablan un poco De cómo se fue Introduciendo Madero Y si Viene de toda raíz De un viaje Que hace a París Para estudiar comercio Pues él era Un poco Digamos Privilegiado Vaya Vaya Y pudo Pudo hacer Sus estudios En el extranjero Donde fue En ese lugar Que conoce Bueno Toda la Digamos La ideología De Alan Carter Que fue Un traductor Profesor Filósofo Espiritista Más que nada Eso era lo que Él promovía más Y a través de escritos En revistas Y cosas Que eran súper populares En Europa Este Alan Se hace Súper famoso Por su conocimiento De espiritismo A Madero Le llama Tanto la atención Que Bueno Primero Le llega a esta revista Que es una revista Que se llamaba Spirit Que la producían Allá en Europa Y dice que jamás Se perdía Ninguna edición En cuanto agarró una Dijo Uff De aquí soy Esto es lo que necesitaba Y todo viene porque Él cuando Cuando vivió en Saltillo Tenía Como una Bueno en Saltillo Estudió Una escuela Católica Que lo hizo llegar A odiar La religión Católica O sea Digamos de la iglesia Como tal Tradicionalista Este tipo de cosas Que te van Inculcando Que Pues la verdad Él Siendo un hombre Progresista Mentalmente Empezó a entender Que ese no era el camino Que él debía tomar Bueno Esa fue la conclusión En la que llegó Entonces Alan Kardec Con sus doctrinas Eh Conecta más Con la ideología Que Madero tenía En mente En ese tiempo Ya un poco más grande Entonces Esta doctrina Que se le llama Doctrina Spirit Eh Básicamente Pues Va de Cuestionar Cosas filosóficas Eh Pues También Es como La purificación Del alma La conexión Con las entidades Espirituales La comunicación También directa Para resolver O para Poder desarrollar Como poderes De evidencia Ese tipo de cosas Que de hecho Con los años Y con sesiones Que empieza a ir Madero Se empieza a dar cuenta Que Bueno Varios de las personas Que llevan Estas prácticas Le dicen que tiene Un don Que Lo hace Ser como un tipo Escritor medium Que de hecho Pues Si decían que era medium Si Como que canalizaba Todo por medio De su escritura De su escritura Que de hecho Es algo Muy popular de Madero Que se sabe que Hay muchas cartas Escritas Si hay muchas Muchísimas Muchísimas Y también Se decía Que era curandero O sea Que él con sus manos Podía curar Gente de enfermedades Pues variadas En general Pues tenía Este don De la curación Dice que Bueno La experiencia De como Empezó Él a desarrollar Como el Dote espiritual El dote Del medium Es que Bueno Él se Obviamente Ya ha estudiado De todos estos temas Empapado Empieza A Instruirse Con ciertas Con ciertas personas Que tenían Más conocimiento Del tema Y le dicen Cómo llegar Cómo a este estado De trance ¿No? Donde Con Como Como esta Meditación Puedes conectar Con estas almas Que te van Que te van Llevar A esos mensajes Que puedes Transcribir A través De la escritura Él Cabe aclarar Que no era Un Super dotado Escritor Ni Él mismo No se consideraba Un escritor Ni se consideraba Bueno para escribir Pero cuando Él agarraba La pluma Y se comunicaba Con esas entidades Muchas personas Que hasta han leído Sus escritos O sea Dicen que Era un talento Nato Lo que se desarrollaba O sea Como que no era Él El que estaba Escribiendo Lo primero Que él escribe Que él siente Que conecta Realmente Con una entidad Es Ama a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Esa es la primera frase Que él escribe Que de hecho Eso también lo vuelve Como parte De Como de su campaña Digamos de así Y Para que la gente Lo empiece a identificar Como una Persona Altruista Buena Etcétera Que esta es la imagen Que siempre Madero Pues intentó Plasmar Ante las demás Personas Y bueno El primer espíritu Con el que se comunica Es un tal Raúl Es su hermano Muerto O sea Es un evento Que marcó a Madero Y por lo que Él intentó También Digo lo que dice Es de que El vato estaba harto Pues de Como todas las personas Que les obligan A creer en algo Este Estaba un poco Hartito de la religión Y su hermano Fallece Y él En busca Se muere Como a los 4 años Si wey O sea Muy traumático El vato En busca de respuestas Encuentra a Alan Y todo Y empieza con estas doctrinas Y es con él Con el que se comunica Es muy interesante Esa es la primera Como digamos Comunicación Con el más allá Que tiene Pues Más allá de eso Pues Después los espíritus Empiezan como a Ya llevarlo A unos A unas conclusiones Más Digamos Revolucionarias O sea Donde él empieza Como a despertar Esta conciencia De De la liberación Del pueblo mexicano De todo esto Del porfiriato Para la gente Que no es de México En ese tiempo Estaba un Pues Se le denominaría Dictador Es una dictadura Si duró 30 años Duró 30 años Un viejito en el poder Que pues Hizo sus cosas buenas Sus cosas malas Pero En ese momento El pueblo mexicano Estaba muy harto Y Madero empezó A recibir estos mensajes Pues Transgresores ¿No? En los que Querían Pues Cambiar las cosas De la política ¿No? Y está muy interesante Sí Todo esto era secreto ¿No? El vato no podía Decir nada No lo hablaba Porque Pues justamente Veníamos En el contexto De la historia de México Pues también venía Detrás La Santa Inquisición También era parte De la historia Sí Pues llevaba 100 años apenas México de ser independiente O sea Menos Obviamente Todo esto Era secreto Pero a la vez Madero siempre fue Influenciado Para todas sus decisiones Tanto personales Como políticas Por las entidades espirituales Totalmente O sea Básicamente Todo lo que se hizo Durante La etapa Maderista Tanto En la época Revolucionaria Como O sea Ya en su presidencia Como tal Fue Todo Dictado Por estas entidades A través de sus cartas Es increíble ¿No? O sea El caso De Francisco Y Madero Es increíble Porque Si contextualizas De que La revolución mexicana Fue efectuada Gracias al ocultismo Es interesantísimo Porque De hecho Yo aseguraría Incluso que La presidencia Que fue cortísima ¿No? De 15 meses Sí Este Se cayó Porque se salió Salió a la luz Todo esto O sea La gente dejó de creer en él Sí Porque estamos Estamos con Pues Estaba Había como una guerra Cristera creo también Donde Pues se estaba Se estaba peleando Que Que pues Que la religión Católica Y todo esto Fuera como El principal Dominante Y la guerra Cristera viene más De que la iglesia Estaba perdiendo Su poder político Sí En la sociedad Mexicana Pero bueno Eso es parte De la De la historia De Madero Es Bueno Hay algo muy importante Que creo que marca También parte De su historia Que es que Él Se empieza A comunicar Con Un tal Benito Juárez Benito Juárez El espíritu El espíritu Benito Juárez Se dice A través de las cartas Del mismo Madero La primera vez Que le habla Lo habla Para felicitarlo Y decirle que está listo Para restablecer La libertad En México Le dice que Su libro El libro Que iba a crear Próximamente Madero Iba a ser Todo un éxito Iba a ser Todo un éxito Y que iba a cambiar La mentalidad Del pueblo mexicano ¿Qué libro es ese? Verás Ahorita te voy a decir Lo tengo un poquito Más adelante Ah ok ok Bueno A raíz de esto Crea el partido Institucional Antireleccionista Donde es cuando Quieren derrocar El Pues toda la Porfiriato El porfiriato Del pri La gente Lo empieza a llamar Gracias a esto Que te digo De las primeras frases Relacionadas con Con Cristo Con Dios Lo empiezan a llamar El apóstol De la democracia Ok La misma gente Lo empieza a proclamar Así Cada vez Lo intenta usar Más como Pues como acciones Publicitarias Este nombre O sea Cada vez se da cuenta Que la gente Lo va conectando más Y lo ayuda A subir de puesto El rollo espiritual De alguna manera Pero esto no se sabía Esto no se sabía O sea Increíble Su misma Su misma Mente Confianza Confianza Ante esos seres Ajá Que le comunicaban Que todo iba a estar bien La gente empatizó Bien machín Y empatizó muy bien Aparte Él era un ser Un hombre sumamente Carismático O sea Tenía carisma Inigualable O sea Desde 1906 Permanentemente La sociedad Espiritual Inculcó Espírita Perdón Inculcó En Cárceles Y comunidades Rurales Sus ideologías Ajá También En el gobierno Ya de Madero Se crearon Varias escuelas Que en esas mismas Escuelas Predicaban Lo que decías Predicaban El espiritismo De Madero No como tal No ponían De que Ay sí Practiquen Este tipo de cosas Y comuníquense Es que no Porque todo estaba Metido así Como Por abajo Pues estaba muy Curado Bueno Bueno Entonces Madero Yo diría Que es el primer Investigador Paranormal De la historia De México ¿Por qué? Pues el Alan No Alan es de Francia Pero Madero Funda Una sociedad De Estudios Fenómenos oscuros De la psicología Normal Y anormal Así se llama Bueno Esta Digamos De asociación Donde Empiezan A hacer Como este tipo De experimentos Y ejercicios De comunicarse Con seres De otros planos Reúnen a más De 12 personas Y hacen sesiones Espiritistas Donde Apagan una luz Hay un Medium Que guía la sesión Y que también Muchas veces Es el portador Del alma Que se va a manifestar O muchas veces Incluso Varios afirman Que se materializaban Ahí mismo Estos seres Esto Todo esto Era fotografiado Hay fotos De eso Hay fotos De las sesiones Ajá De las sesiones Pero no hay fotos Como tal Vamos a poner Unas fotitos Aquí Unas fotitos Y bueno A raíz de esto Muchos políticos De aquel entonces Entre ellos Plutarco Elías Calles De Guaymas Sonorense También Empiezan A darse cuenta Que existe Como este Otro Posibilidad Exacto Otra posibilidad Este otro Mundo Que para muchos Es oculto O es diabólico Muchos Muchos prejuicios Que se formaban En aquel entonces Es que es Importante también Señalar El día En el que Se dan cuenta De que Francisco I. Madero Pues tiene estas Creencias Ocultistas Y todo Ahí pase un Panfleto Que se movió En ese tiempo En donde se cae La credibilidad De este personaje Porque ponen Como eslogan También los espíritus Botan Que hacen Como burla De que Pues de que Los espíritus Pusieron ahí A Francisco I. Madero En la presidencia Y de repente Todo lo que parecía Una revolución Súper íntegra Y digna Llena de De respeto Y progreso Se fue abajo Y es lo que Y es muy interesante Porque Fíjate que Todo estaba saliendo Muy bien Hasta que la gente Empezó a pensar Que todo esto Tenía que ver con Pues en ese tiempo Del diablo ¿No? El demonio Y todo esto Pero fíjate Te voy a leer Una de las cartas Va, va, va Un pequeño Pedacito ¿No? En donde Francisco I. Madero Escribe lo que Raúl Le cuenta ¿No? Una de sus famosas Profecías Pues que era Decía que el 34 Universario de tu nacimiento Este mundo Podrás Festejarlo con alegría Dice Pues a partir De este nuevo día Podrás considerarte Ya definitivamente Como miembro De la gran familia espiritual A los 34 años Francisco I. Madero Sube al poder En la presidencia ¿No? Y esto lo escribe Antes Dice que no No es el primero Eres el último De los soldados Pero este Este honoroso título De soldado De la libertad Y el progreso Militan Gracias a las banderas De Jesús De Nazaret De lo que siempre Han luchado De los que siempre Han derramado Por el mundo Su amor Su conocimiento Y su sangre Estamos viendo Un mensaje lleno De este Pues De amor Comprensión Y todo esto Hay algo Que también hay que señalar Antes de salir Del tema De Francisco I. Madero Que fíjate Que con lo que hemos Platicado con el FEPU Tú y yo Acerca de los contactados Alienígenas ¿No te suena? Sí, sí, sí ¿No te suena un poco Ahí? Sí O sea Digo Este rollo De saber canalizar Por medio de la escritura Mensajes que te llegan De manera telepática Güey A la cabeza Este Con un mensaje De paz Con un mensaje De amor Y todo esto Suena mucho A Billy Mayer Que si no han visto Los capítulos Con FEPO De podcast paranormal Vayan a verlos Sí, vayan a checarlos Gran capítulo Que hicimos Una muy buena intervención Que nos hizo FEPO Ahí Muchísimas gracias Por la invitación Y me ha cambiado La perspectiva Acerca del caso De Francisco I. Madero Güey O sea Como dices Inmediatamente En cuanto Entra esta asociación De ocultismo Todos se dan cuenta Que es Que Francisco I. Madero Tiene como este Sexto sentido ¿No? Sí Que es Precisamente Lo que buscan Estos seres Pues Playarianos Para Hacer contacto ¿No? Y al final El vato Sí hizo un movimiento Muy grande Muy grande O sea Que de hecho Trascendió más allá De su vida O sea Todavía Totalmente Años y años Después Todavía Se siguió Pues es que A él se adjudica Literalmente La revolución mexicana Güey O sea Y por eso Es tan choqueante Ver este tipo De informaciones En los que Habla Pues de que Todo fue a raíz De voces Que tenía Este vato En la cabeza No Y Hay que comentar Algo muy importante De Madero Que A raíz de que Obviamente Él Pues tiene una vida Antes del espiritismo Una vida que Donde Él pues Tenía Alcoholismo Fumaba Tenía más excesos En su vida Y a raíz del espiritismo Empieza a encontrar Como esta paz Que lo Que lo Conecta O sea La verdad es que Si lo llega a conectar A un nivel Mental más progresista Se hace vegano Ajá Se Deja de tomar alcohol Deja de fumar Empieza a hacer Programas sociales Para ayudar a Muchas personas A los más necesitados Hace Cientos de escuelas En todo el país O sea La verdad es que Hizo muchísimo 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 Que nadie había hecho Si hay algo De fondo En todo esto En toda esta Ideología espiritista Y por algo Se fue conservando Con los años De hecho Hay un dato Bien curioso Que La ley seca Fue porque Plutarco Elías Calles Que también era Espiritista La promovió Ah en serio Wey Ah mira ya Tenemos aquí A agradecer Todos ellos Estaban pues Con este rollo De Los Quitar las adicciones La pureza del alma Y todo esto Que promovió Que loco O sea Que bueno Pero se me hace Increíble El movimiento Que estaban formando Increíble Y se me hace Tan Tan cavernícola Wey Que el ser humano Desprestigia A estos personajes Con esos mensajes Tan fuertes Solamente porque Tenían otras creencias Wey Literalmente Que si te fijas Ahorita lo que te leí Te leí Se menciona El nombre Jesús de Nazaret Se menciona Dios Wey O sea No es El diablo Pues O sea No 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 Pero es que en ese tiempo Hay que entenderlo también Y contextualizarlo Pues todo lo que no era Cristianismo O catolicismo Pues era brujería Y estaba mal Totalmente Entonces imagínate Las cosas que nos perdimos Wey O sea Por juzgar Pues no Que de hecho Esto se va transversando Un poco con los años Pero bueno Continuando con la historia Después pues Llega Plutarco Elías Calles Quien El siempre Negó su espiritismo Por obvias razones No Ya cuando Madero incluso En algún punto Ya lo aceptaba O sea Ya fue como Pues ya Ya se sabe Pues ya era No a lo mejor No se publicitaba con eso Pero si Si sabían La gente Que lo conocía Tampoco duró mucho Porque lo mataron Sí exactamente Pero ya lo último Ya se sabía Pues ya era como algo Hasta publicó Sus escritos Wey Y todo Sí, sí, sí Todo bien Pero bueno Plutarco Lías Calles Negó todo su espiritismo Hasta el 8 de diciembre De 1928 Que Vio Al niño Fidencio Bueno Que llevó al niño Fidencio Perdón Que era su hijo Lo llevó Iban en un tren Dirigiéndose Hacia el pueblo El Espinazo Que era Un pueblo conocido Porque había Un curandero Muy famoso ¿Por qué? Porque Fidencio Tenía Una enfermedad Dermatológica Que la verdad Hasta la fecha No está muy claro Como lepra De hecho decían Que era lepra Pero ¿Quién sabe? Calza con la edad Con la época ¿No? Sí ¿Quién lo llevó? Bueno Lo lleva con Fidencio Constantino Que era este curandero Famoso de esa época Que con sus poderes Sobrenaturales Cura esta enfermedad Dermatológica De su hijo A raíz de eso Pues obviamente Calles empieza a creer Mucho más En toda esta cuestión De Del espiritismo ¿No? Y también Como que se sabe más De que él empieza A hacer estas prácticas De hecho Cuando Cárdenas Digo Cuando Calles Fue exiliado En el gobierno De Lázaro Cárdenas Sabes que lo exiliaron Pero Sí lo exiliaron Es lo militar Se fue a Estados Unidos Y Luego ya en el gobierno De Manuel Ávila Pudo volver En el 1941 En cuanto vuelve Es invitado por José María Tapia Que es un amigo de él A su primera sesión Espiritista Y bueno Llega José María Tapia Más que nada O sea lo invita Porque él quiere desmentir El fenómeno Y exhibir como un fraude El espiritismo Y pues dice Este dato Pues voy a ir también Pero en esta sesión Terminaron contactando Con alguien A quien Le llamaron El maestro Que era Enrique del Castillo Así se llamaba Este espíritu Tras esta experiencia Calles hizo un recurrente Participante En estas sesiones Que fueron promovidas Por Rafael Álvarez Que era ex senador Por Michoacán Y fundó El círculo De investigaciones Metafísicas En México ¿Qué es eso güey? ¿Círculo? De investigaciones Metafísicas De México Que era Este grupo de personas Que hacían estas sesiones ¿No? Ok güey Que después de cinco años Se convertiría En el Instituto Mexicano Para Investigaciones Psíquicas Que esta institución Si es más conocida Actualmente Todavía Que bueno Igual Ya no Ahorita ya no hacen Nada Esta misma institución Ya no tiene Un servicio Pues Que registraron Bueno Ellos registraron Sesiones de 1940 A 1952 Donde En varias sesiones Vieron Orbes de luz Objetos Levitar Incluso Seres Comunicándose A través de Materialización La misma Materialización Del espíritu De forma física Al final De estas sesiones Esto es muy importante Todos Los asistentes Que eran Grandes políticos Grandes Figuras De la Pues en general De incluso famosos O sea Actores y todo Firmaban con sus nombres Y todo Como testigos De la sesión Y de todo lo que había pasado De todo el registro Que sucedía Algunos de los participantes De la época De Calles Los voy a mencionar Porque están muy Muy mamones Como los puestos Y todo Te quedas De que What El ex secretario De salubridad Andrés Ayala González Ramón Beteta Ex secretario De Hacienda Y embajador En Italia Rodolfo Elías Calles Ex gobernador De Sonora E hijo de Plutarco Saludos Desde Sonora Antonio Espinosa De Los Monteros Ex bajador De México En Estados Unidos Fernando de la Fuente Ex ministro De la Suprema Corte De la Nación Julio Jiménez Rueda Ex director De la Facultad De Filosofía De las Letras De la UNAM No se nota que son Otros tiempos Ya Porque Está todo el Congreso Ahí Y este instituto Mexicano Para las Investigaciones Psíquicas Fue dirigido En los primeros años Por el director Por el ex El que era el rector De la UNAM En ese tiempo Que era Fernando Orcazan Ellos mismos decían Que era una ciencia O sea que ellos Eran literalmente Científicos Que estaban Intentando Investigar el fenómeno Paranormal Y comunicarse Con espíritus Obviamente Muchos de ellos Más allá de Solo eso Pues también Buscaban como Otro tipo de Respuestas Como en el caso De Elías Calles O en el caso De otros políticos Que fueron saliendo Y es que bueno Hay que también Mencionar Que en esas En esas épocas En esas épocas Estaban muy de moda Ni en México En México Nada más Porque en Europa Ya había pasado Ese fervor Pero estaban muy de moda Las sociedades Y ya lo platicamos En el capítulo Donde hablamos De las sociedades Ocultas Y todo esto Suenan muy Estrambótico Ahora en día De que una sociedad Oculta Una sociedad Secreta Sin embargo En esos tiempos Pues se consideraban Como grupos Nada más Que se juntaban Hacer cosas Hacer cosas Específicas Pero en ese tiempo Había muchas cosas Ilegales Y muchas cosas Raras Que para el día De hoy Son como muy Creepies Incluso Pero en ese tiempo Como siempre Cien años después En México Estaban de moda Estas sociedades Igual que la sociedad Del club de los cuarenta y uno Que también O sea Que coexistían en este tiempo También Que el club de los cuarenta y uno Pues ya es este club En donde Se juntaban cuarenta y un personas Políticos Personas de poder A tener relaciones sexuales Y todos eran hombres Pues no Y coexistía Me imagino Con este tipo de sociedades En los que también Se juntaban a hacer Sesiones espiritistas Y todo esto Está muy loco O sea Esos tiempos Han de haber estado Bien divertidos Imagínate Haber estado en unas sesiones No Y me imagino Que en ese O sea Que era súper exclusivísimo Y no lo dudo Que toda esa gente Que mencionaste ahorita Pues son gente Con recurso Y con poder Me imagino Que acabando Esas pinches sesiones Unas fiestas Increíbles O sea Quién sabe No sé Porque muchas veces Ese debe ser el final De ese tipo de juntas Pues no Y si se Si se permitió A algunas personas Que no eran como De la alta sociedad Acudir a este tipo de cosas Pero que obviamente Con los años Ya pues esas personas Si tuvieron un poco de renombre Porque ya estaban relacionadas Con personas De hecho por ejemplo Hay un escritor Que se ha pedido A Gutiérrez Tibón No sé si lo Lo ubicas No Describió Bueno Que él fue Al lugar este Donde hacen las sesiones De Ese tipo de juntas Pues Imis Creo que se Imis Si Así se le dice Imis Es la abreviación Para no tener que decir Instituto Mexicano Para Investigaciones Cíquicas Bueno Fue a este gabinete Donde hacían las sesiones Y dice que era como Un pequeño templo Era en la casa Era una casona De Donde había como Un portón de madera gigante Que había como Muchos símbolos pintados De que estrellas De lunas Y cosas así Y entrabas Y era como Solo un acceso Donde los llevaban A una pequeña habitación Que esa pequeña habitación La cerraran con seguro Ahí dentro había De que De estos ¿Cómo se llaman? Silófonos Los que eran así como Tipo que parecen como de Tocadiscos Pero Con esa madre Como la bocinona Así Ah ok Ya 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 Tocando música Megáfono Megáfono Y Perfumaban todo Como con Gardenias O sea Todo estaba Olía a gardenias A flores de gardenias Y A la vez También tenían Cajitas musicales Donde Sonaban Creo que ponían Como dos canciones O sea Ponían dos canciones Así Seguidas Y a la vez Apagaban la luz Cerraban la puerta Con seguro Y era ahí cuando Entraba en trance La persona Que dirigía La sesión ¿Quién era la persona Que estaba dirigiendo Hay varios Hay varios Pero en este caso Era Luis Martínez Que era un Miriam Que No era ningún Vato político No Él era Una persona Que Pues que se dedicaba A este rollo De la Esotería Sí Y él dirigía La sesión En la mayoría De las veces Que le tocó A ir a Plutar Colillas Calles Pero si hubo Muchísimos Muchísimos Y de hecho Varios de ellos Hasta pudieron Incluso Algunos políticos Si llegaron A llevar Estas sesiones O sea Como tal De que Volverse mediums Como lo hacía Madero Por ejemplo Y bueno A Calles También le pasaba Que También se ponía A escribir Y también Entraba en esos También era un Medium de escritor Sí Pero no tan Desarrollado Como Madero Ok O sea Sí llegó A serlo Sin embargo No fue Como que Todo el tiempo Lo hacía Todas estas Predicciones Y cosas En el caso De Elías Calles Fueron dictadas Por una solentidad Que fue el maestro Ese que comentaba Ok Que dijiste ahorita Simón Sí Y bueno Esa Pues es una parte De Elías Calles Pero Hay algo Hay algo Bien Bien interesante De De todas De toda esta Historia de Elías Calles Que bueno Pues ya Fallece en algún punto Obviamente Pero Se dice Que el mismo Elías Calles Fue un espíritu Contactado En las sesiones Y que varios De sus colegas Que asistían A las sesiones De espiritismo Pudieron verlo Y firmaron El registro Y hablaron con él Y todo Y existe De hecho Hay una Pues una Una historia De una sesión En la que Asistieron 12 personas De pues de la alta sociedad Y políticos ¿No? Eh había Estaba por ejemplo Gilberto Valenzuela Que era secretario de Gobernación En el periodo de Calles Eh Y pues Dice que Pues empieza la sesión O sea ellos no estaban Queriendo contactarlo Pero que de la nada Apareció Se empieza a materializar Como una orbe de luz Y de esa orbe de luz Empieza a crecer Como una Un contorno Y del contorno Se empieza a formar La imagen De Elías Calles Hasta que se vuelve Totalmente palpable Se vuelve Literal Se vuelve Algo físico Al grado Que él siempre dicen Que fue como una persona Con sus colegas Eh Con sus Así con sus personas Muy Muy agradecido Eh Muy Muy cariñoso También así que Ah Los abrazaba ¿Cómo estás? Y todo Y en estas En estas sesiones Que fueron varias Ajá En las que apareció Él los saludaba Y les decía Los abrazaba Y les decía Que muchas gracias Y que Les decía O sea Hablaba de frente Como que fue a despedirse Quien sabe ¿no? De hecho Fueron un par de sesiones Pero La última aparición de él Fue en el En 16 de diciembre Del 47 Y la primera fue En mayo del 47 O sea Duró casi un año Apareciéndose en las sesiones A la madre Y pues Si Al final En 1950 Tres años después De estas sesiones Donde estuvo Donde desaparece Calles y todo Eh Pues El IMIP Cierra sus puertas Tras no obtener Como el reconocimiento necesario Ni los fondos Ni los fondos Ni nada Exactamente O sea Obviamente Quien va A financiar Ese tipo de cosas Si 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 A la madre Pues esta Está muy cabrona Wey Si Y hay Hay como Hay como mucho En esta parte Revolucionaria Pero Pero no O sea Como de que Practicaban Brujería Y así Pero ya viene Como la otra parte Que platicábamos Ahorita al inicio Si Más contemporánea Más contemporánea Si Si Pero Esa fue la época Más revolucionaria Más de antes Y así Pero Ya como ¿Tú crees que sigan Habiendo esas juntas Wey ahorita Hoy en día? Si Pero no 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 sé Si sean de la alta sociedad Las personas Pero si creo que siguen existiendo Oh claro O sea que existen Existen Yo Mi pregunta va Con Como que con estas personas Ajá De que el secretario de salud Yo creo que si Debe haber varias personas Que lo hacen Que bueno Ahorita vamos a hablar También de algunas personas Que ya son más contemporáneas Y que incluso nos tocaron A nosotros Que han hecho cosas Muy interesantes Wey con respecto a esto Muy cabrón Muy cabrón Bueno Maynor Maynor Tú conoces a Jacobo Greenberg Wey He escuchado de él Ajá Él de alguna manera Llegó a unificar la ciencia Y las cosas paranormales Ok Es Es lo que él Más o menos se dice ¿No? Ajá Y por qué Por qué llega el caso Wey En este capítulo Bueno Este señor Resulta Que tras toda su investigación Que ahorita vamos a abordar Un poquito En qué fue lo que descubrió O qué fue Este Qué fue lo que más o menos Entendió Este señor de la vida Este Este señor desapareció Wey Sin dejar Rastro Wey Ok Así Sin Nadie sabe nada de él Desde el 94 Entonces Este Este Es un caso muy interesante Wey Porque el vato empezó a tener Como muchos acercamientos Al chamanismo Y lo empezó a conectar Con la ciencia Y a qué me refiero Con chamanismo Bueno El vato acudió Con curanderos Una curandera muy famosa Que fue parte de su investigación De Chihuahua Que se llama Pachita Wey Ok Esa señora Sí seguro has escuchado Hablar de ella Sí, 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 claro De hecho creo que la hablamos La mencionamos en algún capítulo Creo que en el de brujería Fíjate que Me recordó No sé si No sé si es la misma La de la Roma Sí es la de la Roma Vivió un tiempo Creo que primero Ella nació en otro estado Y luego se mudó A Ciudad de México Sí Ella nació en Chihuahua Y erradicó en el Estado de México Wey Este Bárbara Guerrero Ella fue como el objeto Caso y acudió Y acudió a ella y le investigó Y todo Y resulta Wey Que el vato Sacó un libro Que se llama Curaciones Chamánicas Ok Pachita El milagro de México Wey Se fue uno de sus primeros Trabajos En donde el vato En donde el vato descubrió Wey O bueno Es que Mira Hablar de descubrimiento Hablar de Este De todas estas cosas Wey Igual puede ser hasta un poquito Como Subjetivo Subjetivo Wey Porque el vato Dio con esta Con este concepto Que se llama Sintérgica Ok La sintérgica Wey Se está de cuenta Como esta energía Que tenemos todos Sí Que si te das cuenta Que tienes Puedes manipular Tu realidad A tu gusto Wey Así de fuerte Ok Ok Sí Sí Me entiendo Obviamente Esta fue una de sus primeras Teorías La sintérgica Wey Y la empezó a entender Con el chamanismo Diciendo Wey A ver Si esta señora De verdad cree Y de verdad sabe Que puede curar Va a curar Así de sencillo Ella va a poder manipular Su Su entorno Y su realidad A que Ahora sí que su voluntad Se cumple Pues no Claro Este primer trabajo Wey Lo llevó A pensar Ok La teoría de la sintérgica Wey Este Lo llevó a A esta cuestión Que es Entonces Esto que estamos viviendo Wey Es falso Sí Esa fue su cuestión Tú y yo sabemos Wey Que No tocamos las cosas Como que nuestra Nuestra cabeza Nos hace entender Que estamos tocando Las cosas Wey Partiendo de esa primicia Wey Jacobo Dice Oye Entonces Esa realidad Es mentira Esa realidad Es una Es una matriz Esa realidad Es una construcción Es una construcción Entonces el vato Empieza a Pachequearse macizo Con esta idea Y dice Oye Y que tal Si se puede manipular O sea Que tal Si yo Soy consciente De esto Y de que todo esto Es un holograma Holograma Entendiéndose No como esta proyección De un cañón Digital Ajá No Holograma Entendiéndose Como 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 esta cosa Que Que vemos Pero que no está ahí Pues Ajá Es como El vato empieza A teorizar Empieza a hacer viajes Por todo alrededor del mundo Investigando Estas teorías El vato Realmente Da resultados Y empieza a sacar Como sus libros Hablando de la sintérgica Y un día Desaparece Wey Y una de sus teorías Es que el vato Decía Que el día Que tú te des cuenta De que esto Es una matriz Y que esto Es un holograma Vas a desaparecer Wey Wow Entonces El vato desapareció El vato estaba Vinculado con la silla Y con la NASA O sea No era un pendejo El vato El 8 de diciembre Del 94 Desapareció Sin dejar pista Alguna Era maestro En la UNAM Ajá Era maestro En la UNAM Pero O sea Tipo Como todos los maestros En la UNAM O en su mayoría Pues ellos realmente están La UNAM es una escuela pública Entonces toda la gente Que va ahí Va a dar clases Como de manera Como para Fortalecer México Y todo esto Incluso Felipe Calderón Es maestro También Se ven estos casos Eso no le quita Credibilidad Pero el vato Es un neurocientífico Ok Y está 100% Como enfocado En el misticismo En el misticismo En esto que te acabo de decir La sintérgica Pues no Y el vato El 8 de diciembre Desaparece Del 94 Obviamente las investigaciones Empezaron a A relacionar Con su gente cercana Etcétera Le preguntaron a su esposa Oye Que onda Donde está tu esposo Y ella dice Oye Pues a lo mejor Se fue a uno de esos viajes De improviso Que hace O sea Que el vato Estaba acostumbrado Derivado a sus investigaciones A viajar mucho Y así como que Mañana me voy a ir acá Entonces como que La esposa No estaba tan espantada Sin embargo Días después La esposa también desaparece Y desaparece también Para siempre No mames Y la señora O sea La esposa Ella también Practicaba el chamanismo O sea Ella también era parte De todo esto Y O sea Este es el caso De Jacobo Igual lo podemos Sí, sí, sí Abordar después Pero lo importante De este caso Es que pasó Con Jacobo Greenberg Si realmente Se comprobó Las teorías Que él estaba alegando Y el por qué Lo metemos Y lo introducimos En este capítulo De la política mexicana Es porque Él era muy Allegado A Políticos Y gente de poder Pues no El vato Era una figura Pública Y muy respetado En el mundo político Imagínate O sea Un vato que te puede Confirmar Si Ese chamán Con el que estás yendo Tu político Funciona o no funciona Entonces el vato Era súper respetado Era el método científico De toda esta gente Y el vato Un día desaparece Entonces También Igual Volvemos a lo que Habíamos dicho ahorita Del sexenio O del gobierno De Salinas de Gortari Que fue en el 94 Dentro de este año Pasaron un montón de cosas O sea A cuestión política En el país O sea Se mató A un candidato Presidencial Que tenía Fautismo También sonorense Este El original Colosio Fue asesinado Y este Pasa al poder Salinas de Gortari En el 94 O 96 No recuerdo Pero este señor Desaparece en el 94 Pues Entonces No sabemos Wey Nadie sabe Si está realmente Conectado Este Lo que Este Expresidente Con la llegada De este Expresidente Porque como ahorita Vamos a platicar Salinas de Gortari También hizo algunas Cosillas Incluso al catemaco También se le vio Muchas veces Y este Jacobo Greenberg Al ser una de las figuras Más respetadas En este ámbito No No sería raro Que este señor Haya acudido a él Y todo esto Y quisieran silenciarlo Si Etcétera Pero El caso es increíble Wey Que te parece Tu crees en esto De la sintérgica Wey La verdad Nunca lo había escuchado Como tal Pero está muy interesante La neta La neta Si O sea En cierta forma Cobra sentido O sea En muchos aspectos Relacionados obviamente Con temas paranormales Pues porque Cuando hablamos De De materia De materia Sobrenatural De materia Digamos Fantasmagórica Cuando Como de que están hechos Los fantasmas Si Es algo que el ser humano No entiende Al final de cuentas Y creo que Al final de cuentas Todo Nadie entiende Cómo funciona La materia Por más de que se estudie Sí O sea Probablemente en teoría Todo se entiende En teoría El comunismo funciona En teoría Todo se entiende Pero ya Como hablarlo Ya a nivel Lógico A nivel Yo comprendo Práctico Exacto O sea Yo comprendo Cómo estoy tomando esto Y cómo mi Mi cerebro Manda la señal Para agarrar Esta botella En mi mano Y Y me la puedo tomar Y siento Como O sea ¿Sabes? Los colores Todo el proceso El proceso Como No lo podemos comprender O sea Realmente lo hacemos Por Por Pues por mera Por mero instinto Es que es distinto O es construcción O qué es Este señor Tenía esas dudas Y fíjate Hasta dónde lo llevó Sí Total O sea Por eso sí creo Que tiene mucha lógica Obviamente no sabría Decir si es cierto Mentira Pero Creo que es algo Muy respetable Estudar ese tipo de cosas Y el hecho está El vato desapareció Nadie sabe nada De él Eso es algo Que más que comprueba Que algo Raro había Detrás de todo eso Sobre todo Con las instituciones Con las que se Estaba Asociando Pues no O sea La CIA Güey La NASA Cosas así Muy interesantes De hecho Este mismo Jacobo Greenberg Güey Este Él como que De alguna manera No patentó Pero sí como que Supuestamente comprobó Que por medio De la sintérgica Güey Podía comprobar Fenómenos como La telequinesis Güey Como las Como las nesis Güey En general Y Por medio de esto O sea Es que Como de alguna manera Si tú Empatas con las teorías De este señor Todo es posible Güey Es por eso Que este tema Haya vuelto a salir A la luz Porque es un tema Pues Bien lo dijiste En el 94 Desapareció Sí pues ya son Más de 20 años Güey Son más de Son 27 años Sí Sí Y realmente Pues está muy cabrón Que ¿Cómo es que ahorita Que ya hay un despertar De conciencia Un poco más claro De que Si existen cosas Que no están estudiadas O que no se sabe A ciencia cierta Cómo estudiarlas Que ahora Si sale a la luz Nuevamente Y que en ese tiempo ¿Cuántos años duró eso Sin que nadie Hablara de ello? Exacto Exacto Porque esto pasó Hace un chorro Y no sabíamos Y estoy seguro Que las personas Que están viendo Tampoco sabían O por lo menos Habían escuchado Más o menos poquito Porque Jordi Rosado Y Marti Vereda Sacaron un capítulo Con un ex alumno De este señor Que trabajó Codo a codo Con él Y muy interesante Que de hecho De hecho Hoy vamos a traer Una sorpresita Que muy seguramente Les va a gustar Próximamente Un invitado muy especial Aquí en emisiones Pero fíjate Me encontré aquí Otra nota Que quisiera decirte La rapidito Tipo también Para conectar Estos años Porque te digo Salimos de Huertari Fue un presidente Muy polémico Y que si de verdad Marcó la historia De México De alguna manera Para mal Hay un antes Y un después Y casos Como el de Jacobo Como el de Este Como el mismo asesinato De Luis Donaldo Colosio Y todo O sea Dieron también Este tipo de Cosas Notas En la radio Y en la tele Y en todas partes De este ser Que andaba por ahí En el mundo Chupando cabras El chupacabras Y fíjate Que yo investigando esto Yo no sabía Que el chupacabras No era propio De mexicano Es de Puerto Rico El señor O sea El primer avistamiento De un chupacabras Denominado chupacabras Es en 1995 Otra vez Andamos en estas mismas fechas Fue en Puerto Rico Y en base a Tanto que no lo adjudicamos Y fíjate que O sea Que interesante Que en Puerto Rico Siendo una isla Güey O sea Como al final Llegó hasta el continente Que nada O que chingados Pues no Pero fíjate que Que La historia del chupacabras Sale como Hay unas personas Que aseguran Que es una cortina de humo Güey Este Hay personas Que aseguran Que es una bruja Que es un alien Etcétera ¿No? Pero al final Este Es una realidad Que podemos ver Hoy en día En YouTube Si tú buscas Noticieros De carácter Súper serio Güey O sea De temas así Políticos Bien fuertes Hablando del chupacabras Pues O sea Que onda Esto nunca había pasado Ajá Sí, sí, sí Y es muy cabrón Güey Es bien curioso Es bien curioso Porque Sí Yo creo que fue una época Donde muchas noticias Por el estilo Se hacían más presentes En los medios De comunicación tradicional Ándale También del típico ¿No? De que encontraron un alien Y así Y es como ¿Qué onda ¿No? Pero la gente Pues en hace tiempo Pues la verdad es que Sí no lo veía Como De una manera A lo mejor Tan seria Como ahorita Que sí veo Que es un poco más serio De hecho O sea Suponiendo que El chupacabras Fue una cortina De humo Del gobierno Y del mismo Emilio Azcárraga Como platicamos ahorita Güey Porque Como planteamos ahorita Era un soldado Del PRI Este Este tipo de historias Pues eran hasta risorias Güey Era una burla Del pueblo mexicano Y ahorita Las Las historias Que usan como Cortinas de humo Güey Van más como El tipo Caso Polet Que ese también Es un caso Increíble Que también se trató Como Como si fuese Una novela El asesinato De una niña Este Que fue un asesinato No hay que No hay que Negarlo O sea La verdad Que faltan Tres minutos Para hablar de esa De esa cosa Para darte cuenta Que es en efecto Algo Súper montadísimo Pues ¿No? O el caso De Fría Sofía También que lo Platicamos el año El año pasado El capítulo pasado Y muchos Como esos Pues o sea Las cortinas de humo Cada vez van evolucionando A ser más empáticas Con las personas Güey Sí 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 Pero sí Creo que todo el tiempo Van a existir Este tipo de Artimañas Del gobierno Para pues Obviamente Intentar disuadir A los espectadores En este caso A sus ciudadanos Ajá De noticias Que a lo mejor Ni nos deben escuchar ¿No? Pero eso ya es ponernos Como muy conspiranoicos Y políticos Así que vamos a pasar A hablar un poco De Catemaco Ándale Catemaco Que no nos deja en paz De Catemaco Tenemos como cuatro capítulos Hablando Fíjate que hay un Hay una Hay una persona Que fue el primer Priista Que se involucró Con el ámbito Digamos Esotérico Santero Espiritista Ajá Que fue Miguel Alemán Valdés Ah Miguel Alemán Él fue el de los primeras Bueno Fue el secretario De gobernación De Manuel Ávila Camacho En 1942 También estuvo Las sesiones Del Imis En su tiempo Le tocó estar En una reunión En donde estuvieron Como 23 personas Y hay registros De él Pues en todo esto Él fue las primeras Personas del PRI Que hay registro De hecho creo que es la primera ¿Del PRI? Del PRI Pues Este Porfirio El porfirio Fue del PRI wey Sí, sí, sí Pero él es como El De los Priistas Los primeros que Usaron Este tipo de cosas Ah ok Para poder llegar Como a cosas Mayores Mayores Sí Y bueno Con el tiempo Se empieza A popularizar Un lugar Llamado Catemaco En Veracruz Donde Hay Cientos De brujos Curanderos Si ya escucharon El capítulo La brujería Hablamos un poco Más a grandes rasgos De Catemaco Pero Básicamente es el lugar La cuna De la brujería En México Donde existen Diversos Diversas ramas De Santería De De Incluso Brujería Que viene desde Cuba De otras regiones De Latinoamérica Que es traída Incluso de Francia También hay Hay muchas prácticas Muchas adoraciones A santos Y todo esto Y bueno En 1970 Es cuando Catemaco Se volvió la capital De la brujería Porque muchas Personalidades De la política De Entretenimiento De entretenimiento Etcétera Empiezan a ser Frecuentes Clientes de este lugar Sí Por parte del PRI Hubo como Pues digamos Que ahí fue como Lo más fuerte De Catemaco Que recibieron Estas personalidades Lo más fuerte del PRI También Super poderosas Super poderosas Mencionando algunos José López Portillo Y su hermana Margarita Eran frecuentes Clientes del brujo Chagala Que incluso O sea Él tiene testimonio De todo eso También estuvo Miguel de la Madrid Estuvo Carlos Salinas Gortari Claro Estuvo Ernesto Cedillo Ponce de León Todos Todos ellos Tenían su brujo De cabecera Sí Por ejemplo Algunos de ellos Eran Tito Goyspal Gilberto Rodríguez Pereira Que le decían El diabólico Todos ellos aseguran Haber hecho trabajos Para estos presidentes E incluso Para el mismísimo Vicente Fox Ah sí De hecho aquí te iba a mencionar yo El caso del Buster Gordillo Güey también Oh sí Muy bueno Muy bueno Que fíjate Complementando un poquito Lo que estabas diciendo ahorita Hay un caso De un vato Que fue a hacerse Un trabajo Y que es caro O sea Entra a la sala Donde está este brujo Y el señor Pues tiene como Sus cuadros De recuerdos Donde está su familia Y el mismo brujo Está con fotos Con Salinas de Gortari Con Fox O sea Y fíjate Es tanto También el descaro Que se dice Incluso en el libro Este en el que Nos estamos basando Y que tú Lo leíste Bueno lo leíste Lo escuchaste Este de José Gil Olmos Que también Recomendarísimo Está en Mercado Libre Sí la neta Está muy bueno Él aseguró Que el Buster Gordillo Era tan Tan recurrente Que iba a Catemaco Que ella Se convirtió Hasta como Una consejera O sea Que le aconsejó De que a la Martita Shagún La esposa de Vicente Fox Que acudiera Y con quien acudiera A Catemaco Veracruz Para recibir los servicios Tanto de limpias Como de amarres O vea tú saber Qué tipo de Trabajos De hecho En esa época Catemaco Era grandísimo Era súper poderoso En esa cuestión De que Tenía mucho ingreso De la comunidad política De México Había un congreso De hecho Que hacían anualmente Que iban Doscientos Eran como Ciento cincuenta Brujos Güey Con asistencias De hasta quince mil Personas Güey Entre ellas Un chingo De políticos Qué descarados Lo que pasa Porque Catemaco Como que mucha gente Ya no sabe de él O porque ya no se habla Tanto de eso Es porque cuando ganó El pan Curiosamente Perdió mucha fuerza Exacto Porque pusieron una ley Que dice que Todos los curanderos Adivinos Brujos Que te digan Que te van a curar Enfermedades Están cometiendo Un acto delictivo Y por lo tanto Como fraude Sí es un fraude Básicamente es lo que Te iban a Pues meter a la cárcel Si seguías O sea si tú dices Ah yo te curo el cáncer Yo te curo esto Yo te curo lo que sea Eh Cárcel Para todas las personas Y a través de eso Empiezas a perder Mucha fuerza Mucha mucha fuerza Obviamente O sea no significa Que no lo sigan haciendo Claro que lo hacen Claro Claro que lo hacen Eh De hecho Ahí mismo En el documental Que comentamos De Vice Eh Ellos explican Que hacen Este tipo De trabajos Yo creo que Al igual como La televisión mexicana Este tipo de prácticas Se hicieron Como más Bajo el agua ¿No? O sea porque Ahí están Todavía ¿Sabes cómo? Sí Y hay testimonios De brujos Que han llegado A cobrar 250 mil pesos Wey 500 mil pesos Y obviamente Sabemos el tipo De personas Que pueden pagar Esas cosas Aquí en México Pues no O sea Entonces está Está muy cabrón Wey Sí wey Hay una Antes Antes de que vayas Con la de Alvester Porque No es todo lo que tenía Wey Bueno realmente O sea es que Nada más quería destacar Que el Master Gordillo Tiene mucha influencia Wey Ah ok ok Ante Bueno Tengo una influencia Tengo una chicha muy dura Ahí de Alvester Ahorita la vamos a Ahorita la vamos a platicar Está muy 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 interesante Bueno Pero quiero hablar De una persona Que fue muy importante Para la presidencia De Vicente Fox Por allá del año 1999 Estaba su principal publicista Y es esta persona De la que quiero mencionar Santiago Pando Santiago Pando Era el publicista oficial De Vicente Fox Quien tenía Un acercamiento directo Con todas las cuestiones De chamanería Espiritualidad Una foto Vamos a poner foto De hecho Ahorita actualmente Tú puedes encontrar Mucho contenido relacionado Con todo eso de él O sea Él es tan como Es una persona que Digamos que Promueve mucha filosofía De vida En sus redes sociales O en conferencias Y este tipo de cosas Él Más que nada Asegura Que es como Un fiel creyente De que los mayas Son seres galácticos Es como su creencia Son viajeros astrales Y viajeros del tiempo Claro Se inspira De toda De todo esto De toda esta Ideología Por Eric Anton Que es un suizo Que escribió Acerca de los Que los seres humanos Fueron visitados Por extraterrestres Esta teoría Que ya muchos Conocemos Que dicen Que vinieron Extraterrestres Y construyeron Las pirámides De los Anunnakis El antiguo astronauta Todo esto Eric Anton Lo estudió Y lo escribe En varios libros El mismo Pando Dice que Él Habla Hablado con ellos Y o sea Con estos mayas Y que Habitan Entre nosotros Como Pues como te comentaba Como viajeros del tiempo O como Yo pienso Así como unos infiltrados Alienígenas Pero él dice Que no son alienígenas Dice Ellos son seres Como superiores Pero Playarianos Son de aquí Como los playarianos Exacto Sí Es que Cada vez Estoy pensando más En el caso Que abordamos Con el FEPO De Billy Myers Y que si no Las veces Tienen que ir a verlo Sí Ya está la primera parte De seguro Ya está la segunda Ya están las dos Están las dos partes Bueno Podcast paranormal Pero bueno Esta persona Pando Tomó un curso De ocultismo Con Jodorowsky Que Jodorowsky A su madre Jodorowsky también Tiene como varios Bueno Jodorowsky Contexto Es un artista Cineasta Bla 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 Chileno La persona más Amarga del mundo ¿No? También Que también se considera Como un Un gurú espiritual Él mismo Se considera un gurú espiritual Y él tomó Todo esto Que aprendió Lo aprendió De Pachita También Esa Pachita Pachita le Le pasa Todos los conocimientos A Jodorowsky Y Jodorowsky Le da como Este curso A Pando Que es el publicista De Fox Pero en ese momento Ya Pando Era alguien famoso O sea Ya había Trabajado con Fox Era una personalidad Política Era como Un publicista político Famosillo En ese círculo No tanto Hasta que gana Hasta que gana Pero ahí vamos a eso Toda la Digamos que Toda la ideología De la campaña política Va de un despertar De conciencia O sea De un Vamos Desechemos lo de antes Ok Hagamos esto Bla 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 Y dice que Desde el tema Musical en las campañas Que se llamaba El despertar de conciencias Incluso era un acto Psicomágico Sí Para llevar a las personas Persuadirlas A que votaran Por el Representante político Algo así como Un mensaje subliminal Pues Exacto Ok wey Cuando entra El cierre de campaña Por un lado Pues Fox estaba En un zócalo Con un lugar A reventar De personas Así Era una locura O sea No sé si te acuerdas A mí sí me tocó Aquí en Hermosillo Incluso Me tocó estar ahí Y Era una locura La gente lo amaba Era Nunca Nunca se ha visto Algo así Es importante Ahí también señalar Que veníamos 70 años de gobierno De un solo partido político Y Fox Propuso un cambio Literal Y ahora Tiene más sentido Con lo que estás diciendo Pues no nomás Era un cambio Pues de partido Era un cambio espiritual Era un cambio espiritual De nuevo estamos viendo El mismo patrón Que Francisco y Madero Si Entonces Dice Que mientras Fox estaba dando Estas Estas Digamos Estas presentaciones En los En diferentes Zócalos Y diferentes plazas Públicas En diferentes estados Él Organizó dos rituales Mayas Para poder abrir Portales dimensionales Con las que pudiera Como ahuyentar A las malas vibras Y atraer a las Vibras positivas Que iban a ayudar A que fuera bien recibido Durante toda su Su Durante todo su gobierno Exacto Todo esto Que Que te estoy contando Él mismo Se lo contó Una reportera Que se llama Anabel Hernández En una entrevista O sea Esto no es algo Que no se sepa Es totalmente Afirmado por él Ya como que Se sabe Que Vicente Vicente Fox Fue Totalmente Como guiado Toda su campaña De hecho Hay un Hay una historia De por ahí Que él lo invita A A un lugar Que él mismo Construye O sea Pando tiene un lugar Que construye Así como que Con esta Este rollo Más espiritual Y todo esto Con todas las Todo lo que le habían dicho Estas entidades Que Iban a crear esta armonía Y le dijeron En ese lugar Vas a grabar un spot Político Para este vato Y Con ese spot Político Van a reventarla Básicamente No Obviamente no le dijo Esas palabras Pero Hicieron ese spot Todo se fue a la mierda Todo Se fue para arriba O sea Ese spot Fue el que levantó La campaña de Fox Según lo que cuenta él Obviamente tiene muchísimos Lo estuve buscando Bastante Ajá Pero es un spot Donde sale con Con Marta Sagún Que es la esposa De Vicente Fox Donde salen los dos Presentándose Y hablando como Del partido Y ese spot La revienta La revienta Al grado que Dicen que fue Gracias a eso Que Ganó O sea Como parte de la campaña Digamos Electoral Ya el convencimiento Obviamente que si viene Mucho Estoy muy de acuerdo De que veníamos cargando Un Nortazgo Social Del prismo Pues totalmente Pero sumado a un montón De factores Aquí que La verdad es que yo no conocía Para nada Se me hace Increíble Todo lo que hizo este vato Porque tiempo después Todavía Pando Santiago Pando Que sigue siendo publicista Durante algunos años Tiene muchísimas Campañas exitosas Creo que en Chile Hizo otra Y ganó también Y o sea Y Todas las colaboraciones Que hacían Eran un hit Y todo Se lo adjudicaba A este Pues a estas prácticas Espirituales Que hacía Dos años después De que Fox Llega Al poder Pando Deja de estar En el equipo de Fox Y cae Y cae Todo Que pedo este señor No sé Será un contactado No sé Pues Yo es lo que pienso O sea realmente Él dice que no son alienígenas Pero ¿Quién te dice? ¿Quién le dice? La verdad No es que al final Ahí están las pruebas No o sea Sí o sea No sé No sé La verdad es que Sí se me hace Muy muy cabrón Que todo coincida así Pero Pero pues sí queda mucho A la interpretación De cada quien La verdad Y esa es la historia De Santiago Pando La verdad es que Se me hizo De las más interesantes Porque Se fusiona Con esta parte De un gobierno Más actual Pero definitivamente Creo que La historia más fuerte Es la de Alvester Gordillo Wey A ver Échatela Porque yo Ahorita te di Más o menos Lo que yo sabía Pero ¿Qué sabes tú Alvester Gordillo? Bueno Vamos a hablar un poquito De ella Y ir súper breve Cuando Ernesto Cedillo Asumió el poder Uno de los planes Era deshacerse De Alvester Gordillo Quien fue La líder Del sindicato Necesito de Trabajadores De Educación Ajá Generado Carlos Salinas De Gortari De nuevo tu tío Ahí saliendo Siempre detrás Ah está en las orejonas Sí pero O sea nunca Te lo vas a cachar En ninguna parte No el vato está feliz De la vida Viviendo en España Ahorita En el libro Fíjate que Si es mencionado Así como ahorita Te lo mencioné Pero no existe Un registro No es tan protagónico Es que el vato Es un genio Es muy bueno Y el vato Tiene el descaro De salir con la red De mola Entrevistas Y ya me compré Mami putita A ver qué fue lo que hice Está muy cabrón Ese señor Durante Bueno durante Algunos años Alvester Gordillo Practicó la santería Como ahorita Lo comentabas Era Frecuentaba mucho Lo que era Catemaco Incluso hasta Haití Nigeria Se fue Ahorita Vamos a ver La historia Justamente Que de hecho Ella hacía ciertos Como digamos Rituales O cosas como Ponerse collares Específicos Vestirse de blanco Raparse Ponerse turbante Ese tipo de facetas Que si podremos Apreciar En fotografías A lo mejor Ibas a poner Algunas Aquí donde van A poderla ver En varias facetas Antes de quedar Como en evidencia Pública De que Pues estaba Haciendo un acto Corrupto A nivel Nacional Muy cabrón Pero bueno Ya todo esto Se sabía Y Ernesto Cedillo Ya la quería Fuera Entonces lo que Hace Alba Esther Es hacer Un pequeño Viaje A Nigeria Nigeria Para solucionar Sus problemas Legales Con brujería Ella ya conocía Obviamente Mucho de allá Llevaba Su traductor Llevaba De todo No pues Recurso no le faltaba Recurso no le faltaba A esa señora Y ella sabía Que bueno Tenía que recurrir Al tipo de trabajo Más peligroso Del vudú Que era El sacrificio De un león vivo A la madre Dijo que Eso no era el problema O sea El problema Es que su vida Debe quedar sujeta A la vida De un animal Que no tendría Una vida De raciocinio Sino de instintos Y que cada día Que pasara eso Iba a ser más fuerte Que wey Narra un colaborador De Alba Esther Que permanece anónimo Cuando llegamos Había como 10 personas Sacrificando un león Y vimos como el brujo Clavó un cuchillo En el ojo Del enorme animal En ese momento Comenzaron a quitarle La piel entre todos De una manera sorprendente Le pusieron sobre Una piel de vaca Y recolectaron la sangre A la madre wey Este ritual duró Cerca de una hora Después La colocaron Junto a la pared Y la levantaron Poniéndola en una especie De pedestal Donde no tocaba El piso Debajo En sus pies Pusieron diversas Figuras de barro Negro Y hierbas Le pidieron Que agarrara fuerte Unas fotos Del presidente Cedillo Y que las abrazara Y dijera Si te ves Este es lo que deseaba Obviamente Lo que deseaba Era que Derrongarlo No fuera encarcelada Porque ella sabía Que ya Iba A ser Derrocada Justamente El brujo Estaba muy excitado No dejaba bailar Daba pasos cortos Para atrás Para adelante Y hacia los lados Mientras cantaba Ella se desmayó Y así estuvo Como una hora Sostenida de los brazos Con la piel del león Amarrada al cuerpo La sangre Y las vísceras Que caían al suelo Se las volvían A embarrar Era una mezcla De sangre Vísceras Y lodo Que olía espantoso Y que traía Una cantidad Impresionante De moscas Todas las cuales Se posaban Sobre la Salea Del león Sangre Salea En cuyo Hocico Estaba la toalla Sanitaria De la maestra Aquí ya vieron Fotos de la maestra Cuando Bueno Cuando Cuando despertó Alba Esther Intentó rezar Pero el brujo La bofeteó La gritó Reclamándole Ella se enojó Y también comenzó A gritarle Tratando de quitarse Todo encima El brujo Le agitó Un manojo de hierbas En la cara Y se volvió a desvanecer La madre Y bueno Esta es como Una anécdota Que existe De De Un trabajo Súper denso Que le hicieron Alba Esther Gordillo Y al final Digo La cacharon Con el cambio De gobierno De Peña Nieto Pero la señora Nunca pisó La cárcel No pisó La cárcel Hija de puta La morra Tuvo arrastro Domiciliario En su mansión Ahí en México Pues no Es increíble Y la neta Es que si parece Parece Una brujita La señora De hecho Aquí hay una frase Que Lo que asombró A más de los Acompañantes De la maestra Gordillo Fue que varias horas Después del ritual Recibieron una llamada En el teléfono Satelital Que habían rentado Previamente Está preparadísima Para este viaje Era de la secretaría Particular De la presidencia Quien dijo Que el presidente Se ha ido Quería hablar Con la maestra Según lo que Ella mismo Contó después Que el presidente Le dijo Güerita hermosa Necesito hablar contigo El hechizo De transmisión De poder de León Empezaba a funcionar O sea Dice Dice Ella Fue inmediato Fue inmediato A la madre Güey Pues Que tal Güey Estuvo increíble Güey Uy Que 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 desgraciada Güey Y ahorita De hecho Acaba de salir Hace no mucho tiempo Que se acaba de casar Se acaba de casar Con un chico Que es como 20 años Menor que ella 44 años Ah si A la madre Tiene 36 años Y ella tiene 77 Qué tal Güey El amor Bueno Los amarres Pues pongan ustedes Abajo Si piensan que es un amarre Si piensan que es amor De verdad De hecho hay un video Hay un video Muy interesante Ahí muy crinchoso Donde ellos dicen Que son muy felices Que sale en TikTok Ah si No y de hecho La boda también Tiene tintes ahí Medio esotericones O sea Se ve que el gusto De la señora De hecho Fue como Un ritual religioso Oaxaqueño Lo que hicieron ahí No sé Si tenga Algo que ver Con notaciones Ahí La verdad No lo desconozco Y no quiero ver Mi ignorante Así que no sé Pero Si sé que Se hizo como algo Por el estilo Como Un poquito más Folclórico Increíble Increíble Como todas las Personas de poder De este país Ya lo vimos En el capítulo pasado De la televisión Y ahora de la política Pues se ven Coludidos Ante Actos Vaya Que muy místicos Güey Y pues hay que hacer Algo tuyo A lo mejor Y es lo que necesitamos Matar a un león Bueno no sé No sé Pero muchas gracias Por haber visto Ese capítulo Del día de hoy Y salió un poquito Más largo De lo que Acostumbramos Ojalá que lo disfruten Así larguito Y pues muchas gracias Por escucharnos nuevamente Exacto No olviden seguirnos En todas nuestras redes No olviden suscribirse A este canal de YouTube Para más contenido Estamos también en Spotify Si nos escuchan por allá Síganos en todas nuestras redes Sociales con emisiones Podcast Facebook Instagram Twitch TikTok Y sigan el grupo También De emisiones podcast En Facebook Para que puedan compartir Sus historias paranormales De misterio O de otras cosas Que tengan por ahí Y pues A mí me pueden seguir Como Minor Cordón En Instagram A mí como Castillo En Sergio En Instagram Y neta síganos Queremos llegar a los 30 mil En TikTok Queremos llegar a los 10 mil En YouTube No te cuesta nada Y pues antes de irnos Que sea darle Un pequeño saludo A Jacqueline Díaz Que nos dijo Que el capítulo Estuvo increíble De la semana pasada A Omar Adrián Núñez Barraza Que él dice Que se amerita Un maratón De emisiones Que mucha gente Se ha aventado maratones No sé cómo los aguanta Pero sí Muchos saludos Para allá A Nayeli Sánchez También Y a Sander Noches Que nos dice Que hoy los tuvimos contentos Porque ya no tenemos Tantos chistes Ni tanto intro Ni nada Y que directo Al grano Perfecto Los saludos Hasta El Salvador Para Sander Noches Y muchas gracias A todos los que nos vieron El día de hoy Y nos vemos Maynor Muchas gracias Gracias a ti Y nos vemos La próxima semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!